Estamos atentos a un nuevo acontecimiento, un acontecimiento sobrenatural que distorsionará tus sentidos. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please. Sean bienvenidos a la puerta de Marta y Joaquín. Damas y caballeros, están a punto de presenciar. Están a punto de presenciar. I'm your DJ. Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido. No sé si es un sueño aún o es una realidad, pero cuando estoy contigo es cuando dijo que este amor que siento es porque tú lo has merecido. Con decirte amor que otra vez he amanecido. Llorando de felicidad a tu lado yo siento que estoy viviendo, nada es como ayer. Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona. Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona. Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo. Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo. Abrázame que el tiempo es oro. Abrázame que el tiempo es oro. Abrázame un fuerte amor que el tiempo en contra tiene. Abrázame que Dios perdona pero el tiempo a ninguno. Abrázame que no me importa saber quiénes uno. Ayo, DG, DG, DG Opa, Gangnam Style Gangnam Style 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 We're gonna get funky Funky Everybody clap your hands Clap, 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 clap your hands Clap, 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 clap your hands Alright now, we're gonna do the basic step To the left, take it back now y'all One hop this time Right foot, left stump Left foot, left stump Cha-cha real smooth Let's go to work Yeah, 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 yeah ¡Gracias! ¡A ver tú! ¡El disque yokey! ¡Échate algo pa' bailar! ¡Gracias! 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 Siento, algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar Todos, todos sus parejas, todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Todos, las manos en alto y grite, grite con locura Tú naciste para mí, yo nací para ti Unidos como cadenas, eslabón por eslabón No, 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 el coco no, el coco no No, 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 el coco no, el coco no No te me subas al coco no, no te me subas al coco no No, nena, no, el coco no, el coco no A ver toda la plebada, vamos a bailar el coco Empieza la cuenta regresiva, dice ¡Un, dos, tres, cuatro! Un, dos, tres, cuatro ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Atención muchachas, ya llegó tu majestad El rey del baile del caballito Mi banda, el mexicano, con ustedes Ay, chiquitita, linda, pechocha, bebi y mamá Como te quiere tu papá, bebi Ay, chiquitita, linda, pechocha, bebi y mamá Como te quiere tu papá, bebi Ay, chiquitita, linda, pechocha, bebi y mamá Como te quiere tu papá, bebi Ay, chiquitita, linda, pechocha, bebi y mamá Como te quiere tu papá, bebi Atención One, two, three, four Arricotamela para arriba, arricotamela para abajo Arricotamela para arriba, arricotamela para abajo Arricotamela para abajo, arricotamela vida mía Arricotamela así para abajo Arricotamela vida mía, arricotamela así para abajo Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Hay cuarenta grados nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero bañar Hay cuarenta grados nena, yo me quiero quemar Vamos para las olas jugando en el agua, te quiero besar Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Pisa favorito Pasito, pasito, suave, suavecito Lo vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Que, 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 que Que, que... Que .... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!